Al menos 14 personas murieron y 8 resultaron heridas cuando un comando armado irrumpió en un centro de rehabilitación en la ciudad de Chihuahua. Se calcula que unas 25 personas estaban en el centro de rehabilitación cuando ocurrió el ataque. En el lugar se instaló un dispositivo de seguridad en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México entregó los primeros 773 cheques correspondientes al apoyo para el pago de renta temporal. Las personas cuyas viviendas resultaron dañadas por el terremoto del 19 de septiembre recibirán un apoyo por parte del gobierno de 3 mil pesos mensuales durante tres meses. La Procuraduría General de Justicia inició 40 carpetas de investigación correspondientes a edificios derrumbados en la ciudad tras el sismo del 19 de septiembre. Peritos especializados indagan si las constructoras usaron materiales defectuosos o hubo fraude al vender edificios que no cumplían con los estándares mínimos de calidad. En el mundo, el gobierno de Ontario, Canadá, anunció que destinará 100 mil dólares a la Cruz Roja Mexicana para asistir a los afectados por los dos sismos que se registraron las semanas pasadas en México. Y en los deportes, esta tarde América visita León en encuentro de la jornada 11 de la Liga MX. ¡Gracias!